Yo era una persona súper deportista, nunca tuve indicios de tener algo que me frenara, por así decirlo. Hasta este año, que en marzo me dio un ataque cerebrovascular transitorio, fui directo a urgencia. Me dijeron, oye, ¿sabes qué? Tienes algo que se llama comunicación interauricular. La Javira es una paciente de 28 años que tiene una patología congénita, o sea, la traía desde el nacimiento. Tiene una comunicación entre dos cámaras del corazón, que es normal en los bebés, y cuando uno nace, en general, se va cerrando. Pero hay un porcentaje, uno en 15.000, que no se cierra, y que eso produce un problema de sangre, esta comunicación de dos cámaras, que viene la sangre oxigenada por la no oxigenada, y eso puede generar problemas serios en el futuro. Básicamente, estoy como a la espera de que me venga otro ataque cerebrovascular o un ataque cardíaco. Yo a los 50 o 60 años habría sido candidata a un trasplante de corazón. Lo primero que pasa en el corazón es que se empieza a agrandar para acomodarse hasta aumentos de volúmenes, pero la parte eléctrica no acompaña esto y el corazón empieza a contraerse en forma caótica, y eso obviamente repercute en palpitaciones y en la capacidad funcional de los pacientes. Esta comunicación interauricular, que la abordamos en forma quirúrgica por mi mente invasiva, significa una mini-toracotomía de 4 centímetros debajo del surco de la mama, que nos permite abordar muy bien tanto la pálvula mitral, tricúspide, o en este caso la sella. Hay que conectar el corazón a la máquina corazón-pulmón, parar el corazón, abrirlo, y poner un parche en ese defecto para cerrar esa comunicación. Es increíble, o sea, yo no podía creer que ya estuviera en mi casa después de que me habían hecho una cirugía corazón abierto, que claro, es con una técnica innovadora, una técnica mínimamente invasiva, pero igual te abre en el corazón. Ha pasado casi un mes y, o sea, me siento como de verdad que muy normal y ya estoy haciendo casi todo lo que hacía antes. Yo veo mi futuro como una persona sana, totalmente normal, volviendo a hacer deporte, viviendo mi vida normal, como siempre pensé que lo iba a hacer.